¡Hola, vlogueros! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy nos pilláis de viaje, estamos aquí en el coche. Ángel. Bueno, estamos en Carlos Paz, uno de los lugares... Sí, en Carlos Paz, en Córdoba, aquí en Argentina, por supuesto. Y bueno, hace un calor hoy. ¡Guay, impresionante! Es justo el primer día de nuestras vacaciones. Y anda a rancha por ahí, para los que preguntan. ¡Hola! Está con frío, ¿verdad? Está con frío. Increíble, increíble con el calor que hace. Pero bueno, uno de los lugares más turísticos por excelencia de Argentina. Exacto, vamos a estar dando vueltas por varios lugares de Argentina. Así que, en los vlogs, atentos que nos vamos a ir por ahí, por Mar del Plata. Bueno, por más lugares. Pero ahora, en Córdoba, en Carlos Paz, hoy nos vamos a ir a un... A un río. No sé si son lagos, ríos... Bueno, nos llevan, nos están llevando. Vamos en otro coche, vamos en otro coche, otra familia, nuestra familia. Y vamos a ver este lugar que no lo conocemos. Yo nunca he venido, aunque he vivido aquí en Córdoba. Hemos visto por fotos, está impresionante. Sí. Vamos a enseñar todo lo que se puede hacer. Luego estaremos por la noche dando una vueltecita por el centro, por la peatonal. Exacto, exacto. Queremos mostraros todo lo que se puede hacer en vacaciones aquí, en Villa Carlos Paz. Así que, ¿vamos allá? Chicos, como os prometimos, estamos en Cabalango, una de las zonas más bonitas de Carlos Paz. Fijaros lo que es este río y fijaros también todas las cosas que se pueden hacer aquí. Porque hay unos campings, hay hoteles, hay parrillas. Bueno, sin más dilación, vamos a ver el río. Bueno, fijaros, aquí tenemos el campamento. Hola, Lancha. Hola. ¿Cómo te lo estás pasando aquí? Bien. Aquí el campamento que tenemos. Hola, Mari. Píjate ahí las carpitas. Martina. Fijaros lo que hemos armado aquí en un momento. En un césped. Y fijaros también lo que hay ahí. Eso es un camping. Tiene sus propias parrillas para poder hacerte y tu asadito. Bueno, bloqueeros, llegan a la hora de la cena. Estamos aquí en la casa y fijaros qué pollito. Y bueno, vamos a ver cómo estamos aquí en la cena. Bueno, Mari, ¿cómo vas a cena? Bueno, bueno, mira qué pollito más bueno. Pollito asado. Y por supuesto, tortilla española no puede faltar. No puede faltar, increíble, ¿no? Con cebolla, con cebolla. Con cebolla, ¿no? Sí. Segu, ¿qué tal está eso? Está buenísimo. Bueno. Y ahora nos vamos a ir a dar una vueltita, Mari, ¿dónde? No sé, vamos a ir al centro de Carlos Paz a ver con qué nos encontramos. A un sitio chulo. El Cucú. A ver el Cucú. A ver el Cucú. Es un reloj. Bueno, ya os mostraremos en vídeo mejor. Bueno, chicos, como dice Mari, ahora nos vamos a ir a Carlos Paz al centro, a la peatonal. Y vamos a ver el famoso Cucú, que la verdad es que no sé lo que es. Y nada, vamos a ver, os enseñamos todo cómo va a estar por ahí por el centro, chicos. Bueno, chicos, como dijimos, estamos en el Cucú. Y fíjate, esto es, este es el mítico reloj aquí en Carlos Paz. Y cada una hora, ¿eh? Lo vamos a ver ahora justamente. ¿Cuál está? Solo 15 minutos. Solo 15 minutos y os mostramos el Cucú de Carlos Paz. No se vayan. Pero ya está apuntito a puntito de salir el Cucú. Vamos a verlo. Venid, venid. Chao. Bueno, este es el Cucú. ¿Qué os ha parecido? Déjalo en los comentarios. Mítico, ¿eh? Mítico. Yo no sé cuántos años lleva ya en Carlos Paz. No sé, yo es la primera vez que hué acá. No, yo de pequeña venía y ya estaba. Así que lleva mucho tiempo. Bueno, ¿seguimos paseando? Seguimos paseando. Nosotros hemos venido a la costanera, un sitio, un lugar exclusivo de aquí de Villa Carlos Paz. Fijaros el lago. Wow, es impresionante, chicos, este lago. Bueno, ahí hay barquitos que puedes tomar también. Y darte un paseo por todo el lago. Tiene muy buena pinta. ¿Lo veis allá al final los catamaranes? Están poderísimos. Oye, la gente también anda por ahí pescando, ¿eh? Míralo. Sí, sí, sí. Qué enorme. No sé si se podrá pescar, pero la gente está pescando. Y luego tenemos... Bueno, toda esta avenida, ¿no? Toda esta avenida. Llenita, llenita de bares. Ahí lo veis, uno, un bar súper chulo. A ver, es que por la noche se llenan, se llenan, todo súper bien iluminado, zona de chill, una zona de terraza, súper bonita. La verdad es que me está encantando. Es como un mini venidor, para quien conozca venidor en España, es como un mini venidor. Pero en vez de mar, río, lago. Lago, lago. Y bueno, ya visteis ayer cuando nos estuvimos bañando en un río, todo súper natural. Muy, muy bonito. Recomendable, 100% que vengáis a Villa Carlos Paz, amigos. Bueno, mira, mira lo que me estoy tomando. ¿Qué es eso, Mari? Un batido de fresa. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso es licuado, no un batido, un licuado. Eso, licuado, licuado. Bueno, a vosotras, chicas. Bueno, Julio, limonada. Limonada. Y también nos hemos pedido unos casados que están a llegar ya de vuelta. Oye, mira qué vistas tenemos, ¿eh? Mira qué vistas tenemos del lado. Bueno, chicos, vamos a meternos al río a ver qué tal está el agua. Hace muchísimo calor, así que vamos corriendo, ¿eh? Mira qué vistas tenemos, ¿eh? Cuidado. Está reparadito. Guau. Está súper resbaladizo. Mati, mamá, vos estás bien. Está igual muy linda, ¿eh? Sí, está muy bien. Ahora, siéntate. Ay, está hermosa. Lo que pasa es que te resbalas un poco. No, 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 no. No, no. Ahora, siéntate. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡ Привет, yo! Gracias.